Quina, mátame, 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 mátame ¡Estamos todos listos! ¡Maca, maca! ¡Empiezo la fiesta, chavales! ¿Maki, Maki y Quina son novios? Ah, juntos Sí, somos de clase, somos compañeros de clase ¡No! 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 ¡Es mentira! Bueno, esto mejor que lo hablen en privado, creo Que me da vergüenza ¡Me hago vergüenza! ¡Corre, Quina, que te llevo! ¡Sube! ¡Voy a ganar a todos! ¿Aquí también somos equipo, nosotros? Siempre, Quina ¡Maki, Maki, no te enteras de nada! No me enteras de nada, estoy despistadísimo ¡Hola, Tegendo, que no me ves! Espérate, ¿y esta quién es? ¿Esta no es un pez? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Soy Quina! ¡Ah, es Quina! ¡Es la namiga de Maki Maki! ¡Hola! ¡Súper Quina! Vamos a hacer un juego de armas Cada kill que hagamos, iremos cambiando De arma y al final el que Haga 40 kills gana ¡Haremos todos contra todos! Héctor, Mikel y yo Pero, pero, pero tendremos A Maki, Maki y a Quina Que irán en el mismo equipo Porque son ¿Vale, chicos? ¿Estáis preparados? Dejad en los comentarios Dejad en los comentarios ¿Cuál es vuestro color De pescado favorito? ¿Y qué creéis que va a ganar? ¿Rojo, verde? ¿Morado o amarillo? Vamos a jugar en esta ciudad gigante De Tacos, Tacocity Así que, chicos, va 15 segundos para esconderse ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! 15 14 13 12 11 10 9 8 6 6 5 4 ¡No disparéis aún, ratillas! ¡Que me ha matado! Chicos ¿Ya? ¿Te quedas? No te oigo Ah, pero hay tormenta ¡Que empiece la locura! ¡Ay! ¡Ni que siempre me mata! Hay tormenta, hay tormenta Esto se cierra, ¿eh? ¿Cómo que hay tormenta? ¿Qué dices? No, no, no No, no, apuro Hola, es verdad Hay tormenta Pues no hay tiempo que perder, chicos ¿Pero por qué hay tormenta? ¿Por qué habéis hecho eso? Ya llevo 3 kills Hombre, claro ¿Por qué has hecho trampas? Tan puerto que has empezado a matar antes de tiempo ¡Ah! ¿Rampas que hablas, John? Sí Se ha empezado a matar antes de tiempo ¡Conmigo! Lo de la tormenta es terrorífico Voy a tener que ir rápido a hacer las killingas ¡Mati, Mati! ¡Toma! Bien, Kina Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos, ven Vamos a esconderlos Al taco Vamos al taco Al taco Maldito ¡No! Maldito Mikeliño Oh, Kina Hacemos una cosa Te llevo en moto y tú te los cargas ¿Te puedes subir? Vale Sube, vamos Dale, dale, dale ¡Usted es el equipo infalible! Dale al Lila, dale al Lila ¡Oh! ¡Hasta me ha matado! ¡Ah! ¡No ha funcionado la moto! ¡Nos bajamos de la moto! Maldito Mikel, no No somos buenos motoretos ¡No, Mikel! ¡Me está reventando! Mikel es muy bueno ¿Quién te ha matado, Kina? ¿Quién te ha matado? Voy por él Mikel Todo el rato, Mikel Es muy pesado Es un pesado Nos ha traído aquí a matarnos A todos, este tío Está muy loco Espérate No ¿Lo jugamos a algo o qué? Sí, sí, sí Ahora que va ganando, ¿eh? ¡Ah! Dejad en los comentarios ¿Qué queréis que los juguemos Para la próxima? No, 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 no Tú te has cargado, Kina, maldito Ven aquí, ven aquí ¡Ah! ¡Me lo mato! ¡Buenísima! Aquí se va a hacer dos Pero escúchame Que Mikel, tú me está pegando una paliza Va a 11 kills ¿11 a cuánto? Madre mía Claro, es que a dos Claro, porque no para de matar Aquí no hay Maggi, Maggi Son su diana No, 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 no Si te acabo de eliminar a ti Sí, pero porque Porque me lo estaba cargando yo Kina, hay que escondernos Kina, tenemos que escondernos Es que Es que no lo hago Ven aquí, Mikel, Mikel Fuera de mi vista Ratón Kina, he silenciado a todos Y no nos oyen Vente al tejado de la gasolinera Corre Vale, vale Vamos a cruzar ahora al otro edificio Al de allí Aquel de allí Vale Ah, no, no, no Que no llego, no llego, no llego Hay un tío aquí abajo Está cayendo Lo siento, Maggi, Maggi Oye, pero me ha escuchado Lo siento, Mikel A ver, ¿dónde estáis? Lo siento, Kina Joder Voy a remontar, chicos Esto no quedará así No, lo ha matado por dos Eso no puede ser Oye, no vale Yo lo tenía medio muerto a ese No vale El Mikel es una ratilla Yo los medio mato Y él los mata del todo Buen trabajo Trabajo de equipo No, mi equipo es Kina Cállate, pesado Ladroncuelo Aquí estás cagando ¡Ay, Miquel, no! Dejame en paz Lo siento Vale, concentración Esto está haciendo una locura Está haciendo una locura ¡Ay, ay, ay! ¡Que vienen de atrás por mí! ¡Socarlo! Va, 13 a 8 Hay que remontar a Miquel ¿13 a 8? ¡Muerto! Bien, bien, Kina Bien, bien, bien Vale, Miquel está en la gasolinera Chavales Miquel está en la gasolinera ¡Joder! ¡No, Miquel! ¡Maldita limaña! No, no Te he matado yo No, no, no Todo de por mí, no Por favor Vale, Kina Me va a hacer Miquel Pero Miquel no para de matarme No, no, pero Kina No voy a hacer así ¡Espérame! No, no voy a hacer Te he dejado muy poquito Pero no voy a hacerlo loco No, que lo hemos matado Espera, Kina Vamos a juntarnos Yo y yo ¿Dónde estás? Vale Un arma malísima ¿Dónde estás? Vale, voy, voy, voy Espera, estoy por la gasolinera ¿Pero buscarnos a este? ¡Ah, ah, ah! ¡No, oye! ¡Déjame en paz! ¡Que estoy buscando a Kina! ¡Tú! ¡Cala rayo! ¡Voy con una escopeta ¡Una sola bala! ¡Cala rayo! ¡Au! ¡No puedo evitar! ¡Aaah! ¡No se puede! ¡No lo he visto! ¡Vaya locura! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡No puedo! ¡Ah, no, no! ¡Me ataques por la espalda! ¡Traicionero! ¡Lo siento, macanatas! ¡Refes, si estoy matando a los del otro lado ¿Para qué me atacas tú por ahí? ¡Traicioneroso! ¡Yo soy tu peor enemigo, hermano! ¡Ay! ¡Mate, mate! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Kina, estoy llegando! ¡Estoy llegando, Kina! ¡Me lo he cargado! ¡Sí, Kina, te veo! ¡Ahora me escondo, me escondo, me escondo, me escondo! ¡Me voy a pistola, yo! ¡Voy a pistola, eh! ¡Toma! ¡Tómate, que endúpide! ¡Hola! ¡Me ha amasado macanatas! ¿Pero qué tengo yo? ¡Una pistola que dan... ¡Oye, quién se ha cargado, Kina! ¡Es Miquel! ¡Toma el brazo! ¡Miquel, te quedo! ¡Maldito, Miquel! ¡Ah, aquí, aquí! ¡No puedo! ¡Ven aquí, Magui, Magui! ¡Esta pistola, este arma no va, no hace nada, este arma! ¡Tiene un rayo cósmico interespacial que no funciona! ¡Miquel, cuckoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miquel sigue en cabeza, eh! ¡Me saca cinco kills! ¡Kina, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Vamos a hacer Héctor! ¡Eh, pero va a aparecer ahí arriba! ¡Ay! ¡A volvido, a volvido, a volvido! ¡No, Miquel! ¡Va a volvido, a volvido, a volvido! ¡Va a volvido, a volvido, a volvido! ¡Va a volvido, eh! ¡No puedo con esta arma, yo! ¡Esto tiene un arma malísima! ¡Vale! ¡Kina, Kina, Kina, haz una cosa! ¡Ven, ¿dónde estás? ¡Kina, ven, ven, ven! ¡Kina, se me ha ocurrido una cosa, Kina! ¡Ven, tédate conmigo! ¡Es que Miquel no me deja! ¡No! ¡Tengo una pistola nueva! ¡Kina, ven conmigo! ¡Miquel se ha vuelto el killer, eh! ¡El killer! ¡Se está cargando a todos! ¡Kina, ven conmigo! ¡No, ven, ven! ¡Que me está disparando, te quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Que se me ha ocurrido una idea, Kina! ¡Buenísima! ¡Para ganar tú y yo! ¡Ven! ¡Vale! ¡Vera, espera, espera! ¡Me han matado! ¡Buenísima idea, Maki, Maki! ¡La de quedar tier... ¡Tú, eso! ¡Kina, vamos al taco! ¡Vamos al taco! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos al taco! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una cosa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Maki, Maki! ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Vale, Kina, mátame a mí y te cambiarás de arma! ¡Corre! ¡Kina! ¡Miquel sube! ¡Miquel sube por detrás! ¡Que no vale! ¡Kina! ¡Mátame! ¿Quién quiere comerse un buen mazocazo? ¡Muerto! ¡Pusis de infantería! ¡Kina, mátame a mí y te cambiarán de arma! ¡Corre! Oye, estamos haciendo trampitas de equipo, ¿eh? No, no, no. Hemos hecho trampas de equipo, nada de equipo. Voy a buscarte, Kina. ¡Voy a matar a Miquel tuve! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Cuidado que sigo! ¡Vale, Miquel, te estoy pisando los talones! ¡Para no hacerlo conmigo! ¡Maki, Maki, no! ¡Y te roba la kill, Miquel! ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡Es imposible! No puede robar kills, ¿eh? No puede robar kills este tío Fuera de mi vista, Maggi, Maggi Fuera de mi vista, ratón ¡No! ¡Otra vez! ¡Me la voy a robar! Oye, ese tío, ¿qué le pasa? ¡Es un ladrón de kills! ¿De qué no lo inviten más? ¿Dónde está? No puedo, yo no cambiarme nada ¡No! ¡No puedo! ¡Dos rayos a la vez! ¡No puedo! Pero no muere nunca este tío ¡Héctor, pero no me mates, que lo estaba matando yo al tío ese! Tranquilo, que ya le he matado yo Ha nacido en mi spawn ¡No! ¡No, no, 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 no! Tío, Kina me quiere matar, ¿eh? ¡Joder! ¿Todo el ratón me estás matando tú? Oye, te está matando Héctor, tú y Kina voy por él, ¿eh? ¡Eh! ¡Hala, Miguel! Se hacen los chulos, Kina, se hacen los chulos ¿Dónde estáis? Sí Vamos ganando, Kina y yo vamos ganando Que lo sepáis ¡Te canto! ¡Que no! ¡Que está al otro lado, Miquel! ¡Que Miquel está allí! ¡Vale, Miquel! ¡No! ¡No para de robar kills! ¡Vaya ratón! ¡Vaya ratón! ¡No! ¡Que está ganando! Lo tengo cerca, lo tengo cerca ¡No! 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 ¡Ahí se quedó! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy lento! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tanquilos! ¡29 kills! ¡Bien! ¡Kina! ¡Miquel! ¡Claro! ¡Makimaki! ¡Déjame! ¡Te quedo te! ¡Me vas matando! ¡Megakill! ¡Dejar a Kina en paz, eh! ¡Dejar a Kina en paz! ¡Bien! ¡Aquina, ¿quién ha sido? Madre mía, he volado No, malito Miquel No, me saca cuatro kills, se va a ganar Le queda nueve para ganar, todos a por Miquel Tuve No puedo, es que este arma no mata nada Vamos, vamos, a por Miquel, a por Miquel, yo también voy Ahí quiero por Pero si llevo Llevo lo de matar zombies, ¿esto qué es? No, Kira, no, no Sí Oh, menos mal Ay, lo siento No, voy a por ti Esto no vale Hay que ir a por Lina Kira, Kira, Kira 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 ¿Qué es, Héctor? Te ha presionado, Kira, tú no has querido Héctor no para de matar a Kira No Héctor, en vez de hacer team, está liándola Te vas a enterar, chaval Voy a por ti Estoy a uno de Miquel, estoy a uno de Miquel No, no, no Maki, ven aquí Que me están atacando por la espalda Maki, Maki, ven aquí Héctor, voy a por ti Tequendo, te ha pasado Vale, Kira, vamos a por Héctor, tú y yo Todo ha ido a por Tequendo, todo ha ido a por Tequendo Voy primero, me pillo la cabeza, let's go Tequendo hace siempre sus... Tequendo siempre gana Kira, Kira, este arma es muy mala Ven, 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 Kira, ven Mátame a mí Kira, mátame, mátame Voy con Sniper, maldita sea Ya está Héctor aquí otra vez, pesado No, no, no No lo he visto No puede ser Voy con Sniper, ¿dónde os metéis, ratillas? Me he agarrado a Miquel Kira, Kira, mátame, mátame, mátame Kira, vamos a escondernos, nos matamos entre nosotros y así ganamos Es un buen truco ese, es un buen truco ese Corre, corre Ha venido Miquel a por mí No les va a dar ni tiempo a hacer eso Corre, Kira, estoy en la vacuna, corre Mátame, 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 mátame Eso es, Kira, vas a ganar tú Voy a buscarte y me matas al mismo rato No os va a dar tiempo, chavales Voy, 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 voy Cállate tú, chulito Magi, Magi, ven aquí, ratón No vas a ganar nada Me metí un trick Estoy en la gasolina, Kira, en la gasolina arriba Espera, que me está tocando Kira Por mí todo el rato Oye, Héctor, deja a Kira en paz, eh No, mata a Kira Eso es porque, eso es porque No, que me remonta a Miquel Eso es porque le gusta Porque le gusta, Kira Oye, Héctor, estáme quieto, eh Ah, quién ha matado El killer ¿Dónde está? Kina no para de matarme, eso no puede ser ¡No, maldito Miquel! ¡Me ha empatado! ¡Miquel, me ha empatado! ¡Ay! Es que no hay un arma muy rara ¡Ayuda! ¡Kina, no huyas! ¡Dejala en paz! ¡Toma, chulo! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado, Kina! ¡No, maldito Miquel! ¡Que no, soy Miquel! ¡Déjame en paz! Miquel va ganando, está a tres de ganar ¡Es buenísimo este tío! Tiene que ganar porque se lo merece Más bueno que Tekendo Y más malo que un avión ¡Vamos! ¡37, 37! ¡Esto está reñidísimo! ¡Desempate final! Últimas tres kills ¡Esto es todo, eh! ¡Chulito! ¡Qué muy malo este arma! ¡Esto no puede ser! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡No, aquí, aquí! ¿Dónde estás, Kina? Voy a ir a hacer ¡Cuidado, que te persigue Miquel! ¡Kina! ¡Kina! ¡Te está persiguiendo Miquel! ¡Ay, te da un rato! ¡Miquel tiene una kill! ¡Le faltan dos! ¡No, no, 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 no! ¡Que no os distraiga Tekendo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No ha salido Tekendo, chicos! ¡Kina, ¿por qué? ¡Me he cargado a Miquel! ¡Me he cargado a Miquel! ¡Le quedan dos! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! ¡Estamos en paz! ¡Me ha fuñiscao Tekendo! ¡Socorro! ¡Mejor que os escondáis y que no os maten! ¡Kina, vamos a juntarnos! ¡Miquel, está una! ¡Kina, ¿dónde estás? ¡Me queda una a mí también, Miquel! ¡No matéis a Kina! ¡Espera, espera! ¡Para, para, para, para! ¡Para un momento, para un momento! ¡Miquel! ¡Para, para, para, para! ¡Miquel, te propongo algo! ¡Solo nos podemos matar tú y yo a snipazos! ¡Corre! ¡Vale! ¡Espera! ¡Bien, Kina! ¡Bien, Kina! ¡Vuelvo, vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Miquel y yo nos podemos matar a snipazos solo entre nosotros! ¡Duelo definitivo! ¡Kina, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Dame, dame, dame! ¡Vale, preparados! ¡Dame, Kina, dame! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vale, ya! ¡Yo se lo puedo matar al morado y él se lo puedo al rojo! ¡Vale, Héctor! ¡Vale, Miquel! ¡Héctor! ¡No, pues ponte full, ponte full! ¡Héctor, déjanos! ¡Cógete curaciones! ¡Que vamos a ganar! ¡No, Héctor, que vamos a ganar Kina! ¡Que va a ganar Kina! ¡Yo tengo 200! Que alguien te elimine a ti y alguien que me elimine a mí. ¡Vale, yo estoy bien! ¡Eliminad a Miquel, eliminad a Miquel! ¡Ves con ellos! ¡Vale! ¡Maki, Maki! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Kina? Voy hacia la gasolinera. ¡Vale, ya está! El que gane, gana. La bala definitiva. Y estos que están intentando ganar haciéndose kills entre ellos no creo que lleguen. Así que... ¡Ven, Kina! ¡Ven, corre! ¡Vale, a ver dónde está Miquel! ¡Eltos, lejanos! ¡Eltos, lejanos! ¡Uy! Vale, Kina, estoy aquí, estoy aquí. Ah, no, he entrado en un lavado que no puedo salir. Espera, estoy dando la vuelta a la gasolinera. ¡Asoma la cabecita, Miquel! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, estoy aquí. ¡Duelo definitivo contra Miquel de Snippers! ¡Corre, corre! ¿Cuántos te faltan, Kina? ¡Vuelvo a la gasolinera! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No pasa nada! Miquel, te he visto. Tenemos tiempo. ¡Vuelvo, vuelvo, 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 vuelvo! ¡Eltos, Kina! ¡Me ha quitado 100! ¡Pero no me has dado gestos! ¡No me has dado gestos! ¡Vale, a la metina! ¡Vale! ¿No podemos volver a curar o no? ¡Buena! Sí, sí, lo que quieras, lo que quieras. ¡Fuera de lo que quieras! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Más épico! ¡Este tío está loco! ¡Eltos, Kina! ¡No, ayúdanos! ¡Eltos, Kina! ¡No nos mates! ¡No nos mates! ¡No nos mates, Héctor! ¡No nos mates! ¿Esto, en serio te vas a ir al arbusto? ¡Lo siento, Miquel! ¡Me ha matado! ¡Héctor, no nos mates! ¡Se ha venido por mí! ¡No, porque estamos haciendo un reto nosotros! ¡Miquel! ¡Ey, casi le doy! ¡Miquel, te voy a ganar! ¡Tú no ves! ¡Vale, vale, vale, Kina! ¡Corre! ¡17! ¡Vale, vamos bien! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Héctor, ven! ¡Que te mate Kina! ¡Y así ganamos! ¡Estoy aquí, Kina! ¡Estoy aquí, Kina! ¡Estoy aquí! ¡Vale! ¡Dame! ¡Buena! ¿Dónde estás, pequeño ratón? ¡No! ¡No, no! ¡Pero Héctor! ¡No, porque gano yo, entonces! ¡Porque yo tengo más kills! ¡No, pero no! ¡Queremos que gane Kina! ¡Dónde estás, Miquel! ¡Tiene que ganar Kina, Héctor! ¡Ven aquí, que te mate! ¡Kina! ¡Estamos en la gaseñera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A los dos a la vez! ¡A los dos a la vez! ¡Kina! ¡Está escondido este tío! ¡Esto es un pesado, ahora! ¡A ver, un momento! ¡A ver, un momento! ¡Eh! ¿Dónde estás, Kina? Aquí cada uno sale de la partida. ¡Voy a hacer la gaseñera, Kina! ¡Esto está muy reñido, eh! ¡Hemos cambiado posiciones! ¡Vale, Sina! ¡Vale, voy! ¿Dónde estás? ¡Se ha ido abajo, eh! ¡Tienes miedo, eh, Miquel! ¡Ven, quieto, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡Ven, Héctor! ¡No, Héctor, eres un pesado! ¡Oh, 49! ¿Cuánto te queda? ¡Uno de vida! ¡Dos, dos, dos! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, Kina! ¡Mata a Héctor! ¡Lo voy a matar a Pico! ¡Lo voy a matar a Pico! ¡Vale, voy, voy! ¿Dónde estás, Kina? ¿Dónde estás, Kina? ¡No vas a poder ir conmigo de cerca! ¡Corre! ¡Te falta poco ya! ¡Ah, me quedo aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Te falta poco, Kina! Voy a hacerme chulito y le voy a matar a Pico. ¡Truco secreto, truco secreto! ¡Corre! ¡Hay que ganar antes que ellos! ¡No! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él a Pico! ¡Voy a por él a Pico! ¡No puede conmigo! ¡No! ¡Me he quedado de vida! ¡Me he quedado de vida! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pico definitiva! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡El primero que Pique gana! ¡El primero que Pique gana! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué pasa, Miquel? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tienes la gasolina! ¡Estoy la gasolina! ¡Voy, voy! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vale, voy, voy por atrás! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Ajá!